Las elecciones generales de Italia de 2022 se realizaron el domingo, 25 de septiembre. Bajo la Constitución de la República Italiana actual, los votantes elegirían 400 miembros de la Cámara de Diputados y 200 miembros del Senado de la República para el XIX Parlamento de Italia. Antecedentes En las elecciones generales de Italia de 2018, ningún grupo político o partido obtuvo una mayoría absoluta, lo que resultó en un Parlamento colgado. El 4 de marzo, la coalición de centro-derecha, en la que la Liga de Maate y Ousalvini emergió como la principal fuerza política, obtuvo una pluralidad de escaños en la Cámara de Diputados y en el Senado, mientras que el antisistema Movimiento Cinco Estrellas liderado por Luigi Di Maio se convirtió en el partido con mayor número de votos. La coalición de centro-izquierda, encabezada por Maate y Ourenci, quedó en tercer lugar. Como resultado, se requirieron negociaciones prolongadas antes de que se pudiera formar un nuevo gobierno. Las conversaciones entre el Movimiento Cinco Estrellas y la Liga dieron como resultado la propuesta del llamado Gobierno del Cambio bajo el liderazgo del profesor universitario Giuseppe Conti, profesor de derecho cercano al M5S. Después de algunas discusiones con el presidente Sergio Mattarella, el gobierno de Conti, que fue apodado por los medios de comunicación como el primer gobierno totalmente populista de Europa Occidental, tomó posesión el 1 de junio. En agosto de 2019, el viceprimer ministro Maate y Ousalvini anunció una moción de censura contra Conti, después de crecientes tensiones dentro de la mayoría. Muchos analistas políticos creen que la moción de censura fue un intento de forzar elecciones anticipadas para mejorar la posición de Lega en el Parlamento, asegurando que Salvini pudiera convertirse en el próximo primer ministro. El 20 de agosto, tras el debate parlamentario en el que Conti acusó duramente a Salvini de ser un oportunista político que había desencadenado la crisis política solo para atender sus intereses personales, el primer ministro presentó su renuncia al presidente Sergio Mattarella. El 21 de agosto, Mattarella inició consultas con grupos parlamentarios. El mismo día, la Junta Nacional del Partido Democrático se abrió oficial y unánimemente a la perspectiva de un gobierno con el M5S, basado en el europeísmo, la economía verde, el desarrollo sostenible, la lucha contra la desigualdad económica y una nueva política de inmigración. Sin embargo, las conversaciones con el presidente Mattarella tuvieron un resultado poco claro, así, Mattarella anunció una segunda ronda de consultas para el 27 o 28 de agosto. En los días que precedieron a la segunda vuelta, se inició un enfrentamiento entre el PDE y el M5S, mientras que la izquierdista Libres e Iguales anunció que apoyaría un posible gobierno M5S-PD. El 28 de agosto, el líder del Partido Democrático, Nicola Zingaretti, anunció en el Palacio del Quirinal su posición favorable a la formación de un nuevo gobierno con cinco estrellas con Giuseppe Conti a la cabeza. El mismo día, Mattarella convocó a Conti al Palacio del Quirinal para el 29 de agosto para encomendarle la tarea de formar un nuevo gobierno. El 3 de septiembre, los miembros del Movimiento Cinco Estrellas votaron en la llamada Plataforma Rouseau a favor de un acuerdo con los demócratas, bajo la presidencia de Giuseppe Conti, con más del 79% de los votos de casi 80.000 votantes. El 4 de septiembre Conti anunció a los ministros de su nuevo gabinete, que prestaron juramento en el Palacio del Quirinal al día siguiente. Bajo los gobiernos de Conti, el Parlamento italiano aprobó la llamada Reforma Fraccaro, del nombre del diputado del M5S que fue el primer signatario del proyecto de ley. La reforma fue finalmente aprobada por el Parlamento, con cuarta y última votación en la Cámara de Diputados el 8 de octubre con 553 votos a favor y 14 en contra. En la votación final, el proyecto de ley fue apoyado tanto por la mayoría como por la oposición, solo votaron en contra el Partido Liberal Más Europa y otros pequeños grupos. La reforma supuso un recorte en el número de diputados, que se reduciría de 630 a 400 diputados y de 315 a 200 senadores. El 20 y 21 de septiembre de 2020, los italianos aprobaron mediante un referéndum la reforma con casi el 70% de los votos. Sistema electoral El sistema electoral italiano es un sistema de votación paralela, con el 37% de los escaños asignados mediante el escrutinio mayoritario uninominal y el 63% utilizando representación proporcional, asignados con el método del resto mayor, con una ronda de votación. Los 400 diputados serán elegidos de la siguiente manera. 148 En circunscripciones de un solo miembro, por pluralidad 244 En circunscripciones de miembros múltiples, por representación proporcional nacional 8 En distritos electorales de varios miembros en el extranjero, por representación proporcional del distrito electoral los 200 senadores electivos serán elegidos de la siguiente manera. 74 En circunscripciones de un solo miembro, por pluralidad 122 En circunscripciones de miembros múltiples, por representación proporcional nacional 4 En distritos electorales de varios miembros en el extranjero, por representación proporcional del distrito electoral un número pequeño y variable de senadores vitalicios son también miembros del Senado. Para los residentes italianos, los miembros de cada Cámara son elegidos por votación única, incluido el candidato de la circunscripción y las listas del partido al que apoya. En cada circunscripción uninominal, el diputado barra senador es elegido por pluralidad, mientras que los escaños en distritos electorales de múltiples miembros se asignarán a nivel nacional. Para ser calculados en resultados de circunscripciones de un solo miembro, las partes deben obtener al menos el 1% del voto nacional. Para recibir escaños en distritos electorales de múltiples miembros, los partidos deben obtener al menos el 3% del voto nacional y el 20% a nivel regional para el Senado. Los elegidos de las circunscripciones de miembros múltiples provendrán de listas cerradas. La papeleta de votación, que contiene tanto los candidatos del First Past the Post como las listas de los partidos, muestra los nombres de los candidatos a distritos electorales uninominales y, junto con ellos, los símbolos de las listas vinculadas para la parte proporcional. Cada uno con una lista de los candidatos relativos. El votante puede emitir su voto de tres formas diferentes. Marcar una cruz en el símbolo de una lista, en este caso, el voto se extiende al candidato en la circunscripción uninominal que está respaldada por esa lista. Marcar una cruz en el nombre del candidato de la circunscripción uninominal y otro en el símbolo de una lista que lo respalde, el resultado es el mismo que el descrito anteriormente, no se permite, bajo pena de nulidad, el panachaje, por lo que el elector no puede votar simultáneamente por un candidato en la circunscripción del FPTP y por una lista que no esté vinculada a ellos. Marcar una cruz solo en el nombre del candidato para la circunscripción del FPTP, sin indicar ninguna lista, en este caso, el voto es válido para el candidato en la circunscripción uninominal y también se extiende automáticamente a la lista que lo apoya, sin embargo, si ese candidato está vinculado a varias listas, el voto se divide proporcionalmente entre ellas, en función de los votos que cada uno haya obtenido en esa circunscripción después del referéndum constitucional italiano de 2020, se esperaba inicialmente que la ley electoral italiana de 2017, utilizada en las elecciones generales italianas de 2018, fuera reemplazada por completo o que sus distritos uninominales fueran rediseñados en el territorio italiano para las próximas elecciones con 600 diputados. Los cambios en los distritos uninominales finalmente se aprobaron y publicaron el 30 de diciembre de 2020 en Gazzetta Ufficiale, la Gazzetta del Gobierno Italiano, la Cámara de Diputados pasó de 232 a 147 distritos, mientras que el Senado lo hizo de 116 a 74. Fecha de la elección Según los artículos 60 y 61 de la Constitución italiana, la elección de ambas cámaras del Parlamento debe tener lugar cada cinco años y, a más tardar, 70 días después del final de la legislatura anterior. Dado que la actual legislatura comenzó el 23 de marzo de 2018 y su final natural sería el 23 de marzo de 2023, las próximas elecciones debieran tener lugar a más tardar el domingo 28 de mayo de 2023, ya que las elecciones generales suelen tener lugar los domingos. Partidos y líderes Esta es una lista de los principales grupos activos, que probablemente participarán en las elecciones y son encuestados en la mayoría de las encuestas de opinión. Coalición de centro-derecha En las elecciones generales de 2022, la coalición fue compuesta por cuatro partidos. Coalición de centro-izquierda En las elecciones generales de 2022 la coalición se compone de cuatro listas electorales. La coalición de centro-izquierda también fue apoyada por la Unión Autonomista Ladina y la Unión Eslovena. Encuestas de opinión Resultados Cámara de Diputados Tagpo six-tardeo Eres tomane Cámara de Diputados Donde